es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valladupar el canal de nuestra gente el siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia se recomienda la compañía de padres o adultos responsables hola qué tal buenas noches bienvenidos a las informaciones en cnc noticias valladupar a continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del cesar bienvenidos desde la capital mundial del vallenato valladupar canal cnc presenta cnc noticias y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en cnc una comisión de la seccional de investigación criminal de la policía nacional en el cesar se trasladó hasta río hacha capturar a manuel alfonso barro rodríguez sindicado del homicidio de su novia chula y virojas pérez quien falleció de un golpe con elemento contundente el 14 de enero del año anterior en la avenida los militares en la ciudad de valladupar el aprendido aparecía en el cartel de los homicidas más buscados en el departamento del cesar y ofrecían recompensa por su ubicación la madre de la víctima quien dejó un menor de ocho años siempre clamó por justicia para que este sujeto fuera detenido y pagará por este hecho violento esta noticia llega a mí en un momento donde me llaman para decirme de que el señor barrio alfonso barro ha sido capturado por un operativo que hicieron pues esto de que solamente me dan esa información pues ustedes pueden imaginar qué reacción puedo tomar yo en el momento donde todo este tiempo que ha pasado un año transcurrir de la muerte de mi hija he aclamado a dios he pedido justicia ante las autoridades y principalmente justicia divina porque sé que dios en estos momentos ha escuchado mis súplicas ha escuchado el dolor de una madre desesperada la cual ha pedido justicia por la muerte de su hija pues me quedo realmente sorprendida pues en sí me llaman y me comentan de que hicieron la captura pero no sé cómo se fueron como hicieron para capturarlo pues de esto estaba encargado la sijín cpi pues todo el cuerpo de inteligencia antemano pues agradezco a la policía nacional a la sijín y a todo el cuerpo de investigación que en este momento me apoyaron y estuvieron en esta lucha al transcurrir un año para que se hiciera justicia por mi hija la detención se produjo en medio de una diligencia de allanamiento en el barrio 15 de mayo mediante orden de captura por el delito de homicidio agravado mañana martes en horas de la mañana el presunto criminal será presentado ante los estrados judiciales en la capital del cesar donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial varios hechos de intolerancia se registraron durante el inicio de los carnavales en valledupar un joven perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida de la ciudad de la 450 años de valledupar la víctima de este hecho fue identificada como jesús alberto de aguas gonzález de 23 años quien se encontraba supuestamente celebrando los carnavales se movilizaba en la moto de placas fsr 80f desde el barrio los fundadores hacia el barrio ciudadela 450 años iba en su vía cuando intentó esquivar un carromula perdió el control impactando contra una baranda aguas gonzález al momento del hecho quedó tendido en el suelo y sin signos vitales por lo que las autoridades de policía y tránsito y transporte del cesar se dieron al lugar llevando a cabo indagaciones procediendo entonces a realizar la inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del instituto de ciencia forenses de medicina legal de vipar a fin de la necrosia respectiva durante el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en valledupar uno de ellos cobró la vida de una persona un total de 10 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado entre los corregimientos de la vega y patillal jurisdicción de valledupar se presentó siniestro vial tipo choque dos vehículos en la vía la vega patillal en el kilómetro 5 vía departamental en la cual no tenemos jurisdicción la dirección de tránsito y transporte sin embargo después a la vía colaboración se levanta el siniestro en el momento tenemos 5 personas que están siendo valoradas de acuerdo a informaciones suministradas a cns noticias el hecho ocurrió cuando dos automóviles uno de color negro y otro de color gris impactaron donde resultaron lesionados adultos jóvenes y un niño la comunidad de inmediato al percatarse de lo sucedido dio aviso a las autoridades y además procedieron entonces las ambulancias a trasladar a los afectados hacia la clínica alta complejidad del caribe estupefactos quedaron las personas que presenciaron una riña en el barrio los fundadores luego que a un sujeto le incrustaron un cuchillo en la cabeza a su adversario el hecho violento ocurrió en la transversal 26 con carrera 16 del barrio los fundadores de valledupar se trata de diego fernando santiago quien fue trasladado inmediatamente al hospital rosario pumarejo de lópez donde lo sometieron a un procedimiento quirúrgico cns noticias valledupar habló con una tía del afectado emperatriz reci y dijo que diego había peleado con un muchacho porque ese sujeto estaba consumiendo droga mi sobrino le dijo que no hiciera eso y de ahí le dijo que si se creía al dueño del barrio y que se dieran puño diego le dio un planazo al sujeto y este quedó ardido y con varias personas lo corretearon mi sobrino se cae y es cuando el agresor le entierre el cuchillo en la frente aseguró diego santiago al quedar herido fue trasladado por las autoridades quienes lo trasladaron del lugar del hecho y procedieron a llevarlo hacia el centro de desarrollo vecinal CDB por la lesión fue remitido al citado centro asistencial y tras la intervención médica permanece estable el reporte de la policía indica que según información preliminar el antes mencionado aparentemente se encontraba cometiendo hurto y la comunidad lo agredió sin embargo todo es materia de investigación bajo condición delicada de salud se encuentra una persona que resultó baleada en el sector de la nevada esta persona fue identificada como luis gonzález martínez un trabajador del sector del boliche de baidupar resultó herido a bala en hecho ocurrido en el barrio la nevada en el noroccidente de esta ciudad la víctima de este hecho responde al nombre de luis carlos gonzález de 31 años quien al parecer inicialmente estaba departiendo con varios amigos en un establecimiento abierto al público luego él y los demás se trasladaron a una vivienda para continuar celebrando pero en ese momento llegaron dos sujetos en motocicleta está en medio de ellos tres y entonces cuando llegan dos manos en una moto le dicen quieto cuando le dicen quieto el que está abriendo la reja se echa detrás de un palo el que está chateando se queda ahí y él queda en el medio y le dicen es contigo y de una vez le da el tiro ante tal situación gonzález fue auxiliado y trasladado hacia el hospital eduardo arredondo de asas de la nevada cuando le da el tiro pues ahí se montan en la moto y se van él alcanza a girar con el tiro porque como que el impacto del tiro lo hace girar y entonces le dice al que está con él ay cabe ayúdame estoy puyado estoy puyado y es cuando lo remiten hacia el hospital hacia el hospitalito de la nevada y del hospitalito de la nevada a la ambulancia lo remiten hacia acá y por la gravedad de la herida tuvo que ser remitido hacia el hospital Rosario Pumarejo de López siendo ingresado a UCI estamos complicados un poquito complicados el hígado y el vaso la policía dijo al respecto que al momento del hecho al afeitado los sicarios lo llaman por el nombre él volteó la mirada al victimario este le realizó un disparo logrando impactar a la altura de la zona abdominal funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al lugar del hecho a fin de realizar las indagaciones para verificar la identidad de los responsables hoy justamente el 20 de enero hace un año fue asesinado el ganadero Juan Felipe el Puro Ustaris en inmediaciones del corregimiento de Camperucho hace un año los hombres de confianza de Juan Felipe Ustaris perpetraron su cruel homicidio el puro como era conocida la víctima murió tras recibir varios impactos con arma de fuego luego su cuerpo fue incinerado en los alrededores de su finca ubicada en Camperucho zona rural de Valledupar los asesinos en diciembre del año anterior fueron condenados a 39 años sentencia proferida por el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento estos delincuentes fueron capturados en medio de varios operativos que lideró el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía ellos son Oscar Antonio Pupo Martínez conductor de la familia Ustaris ahora apodado por los familiares del Puro el monstruo de Camperucho fue la persona que planeó durante tres meses el cruel asesinato al descubrir que su patrón tenía las sospechas de los hurtos que se registraban al interior de la finca Filadelfia este sujeto aceptó los cargos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo con fabricación, tráfico, porto, tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones e incendio Ladimir Antonio Luna Cano alias el ñato fue el hombre que asesinó de dos disparos al ganadero vallenato Jackson Cano Surmay fue administrador de la finca Filadelfia durante seis años aceptó participar en el crimen al entregarle a su primo Ladimir Cano el arma con el que ejecutaron el homicidio de acuerdo al indicado por las autoridades hay dos personas implicadas en este hecho que no han sido capturadas y están siendo buscadas por la justicia Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde la capital del Cesar Bailman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07 Bailman, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra E información clara, visible y veraz en el frente de los empaques No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos Una iniciativa de Red Papás Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar Bailman, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Bailman, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más La mensajería Bailman, la más eficiente de Valle Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure A través del Canal 69 En el municipio de Pueblo Bello a través del Canal 2 En Codaci en el Canal 14 Y en la Jagua de Ibirico en el Canal 4 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones Una noche mágica llena de mucho colorido y expresiones culturales Fue lo que se vivió en la gran lectura del bando de los carnavales de Valle Dupar 2020 Vamos todos a gozar Valle Dupar es una rumba, una fiesta Aquí los Vallenatos también gozamos del carnaval, igual que Barranquilla Así que hay que gozar partida del carnaval Reactiva el amor por lo propio Es una buena idea y es chévere que en Valle Dupar se retome nuevamente los carnavales como se están haciendo hoy Revive la cultura y el folclor Nos hemos preocupado por hacer unos carnavales que se centren en lo que estaba decaído, en lo que había desfallecido Y hoy vemos este fervor y nos alegra mucho Bailar zampado, a medio lado, con capuchón o disfrazado Derrochar alegría y maicena y tener permiso para estar en Guayabao Fue parte de la orden que dio la reina del carnaval 2020 de Valle Dupar, María Alejandra Viloria Desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente A que gocen sanamente y en paz la temporada del carnaval Hace 15 años no se vivió un carnaval como este, de alegría, de fantasía Aquí vivimos el carnaval, lo llevamos en nuestra sangre Aquí no solamente es caja, acordeón y huacharaca Aquí también tenemos los tambores, las muestras caribeñas Que nos identifican a nosotros los vallenatos Por primera vez soy el rey momo Y qué felicidad me da siendo y representando a Valle Dupar Para que los demás gocen, porque yo gozo y los demás gozan Vivan los carnavales en Valle Dupar y que sigan triunfando como hoy Quien lo vive es quien lo goza Y en Valle Dupar el carnaval una fiesta maravillosa El Comité Interinstitucional de Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres del Cesar Realizó una jornada de sensibilización en el peaje del Corregimiento de Valencia de Jesús Impulsando campañas de promoción y difusión de una cultura sostenible Y educación ambiental a conductores y viajeros con el objetivo De frenar y revertir la pérdida de la fauna silvestre en el departamento Tuvimos un ejercicio muy importante aquí en el peaje de Valencia A la salida hacia Bosconia En donde estuvimos adelantando una campaña pedagógica Solicitándole a la gente, a todos los viajeros De que contribuyan a que no sigamos extinguiendo la especie de la iguana Y también la fauna silvestre Por eso le estamos solicitando a toda la gente que se vincule a la campaña de Corpo Cesar Para que podamos controlar la extinción de la fauna silvestre de nuestro departamento Estuvimos acompañados por los miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional La DIAN, el Secretario de Ambiente del Departamento Distintas entidades que conforman el CICTIES El Comité Interinstitucional Con ellos estuvimos adelantando esta labor La actividad contó con el apoyo y acompañamiento del Secretario de Ambiente Departamental En representación de la Gobernación del Cesar Policía Nacional, Ejército de Colombia DIAN, Yuma, Concesionaria Y Red de Fauna y Flora Silvestre de Corpo Cesar El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva Denunció que existe una conspiración en su contra ¿Pero de qué se trata? Aquí les contamos La denuncia pública del actual alcalde del municipio de Aguachica, Robinson Manosalva De un presunto plan para atentar en su contra y la de su familia Agrava la crisis entre el Burgomaestre y la coalición mayoritaria del Consejo Quiero hacer una denuncia pública como alcalde del municipio de Aguachica Qué tristeza que las maquinarias políticas, lo que han manipulado al municipio Lo que se han desangrado la salud, lo que se han llevado la plata del pueblo No han aceptado la derrota Es por eso que lo hago públicamente Porque hoy me entero que se está tejiendo Una forma de atentar contra la vida de Robinson Manosalva O atentar contra su familia Viene una presión política De aquellas maquinarias que no aceptaron la derrota Donde quieren poner un personero O una personera Que sea de los caprichos De las familias Que se han llevado la plata de la salud En el municipio de Aguachica Donde han manipulado al hospital regional Donde han querido presionar a todos Los aspirantes a la alcaldía O candidatos al consejo Y donde se unieron Para formar una sola cadena Para enfrentar al alcalde, al hijo del pueblo Que llegó por el apoyo del pueblo Y la bendición de Dios Disputa que inició con la elección del personero Están formando la cadena De poner un personero o personera Que sea de los caprichos de ellos Quieren el hospital local Quieren a Aguachica Quieren el tránsito Porque les llegó el alcalde Que los va a enfrentar Y al pueblo le pido solidaridad Señores habitantes de Aguachica No podemos seguir permitiendo Están sintiendo la pisada de un animal fuerte Porque les llegó al poder Porque les llegó a administrar nuestro municipio Y por eso lo hago públicamente Una persona fue asesinada En el sector de Altos de Pimienta En la capital del Cesar En hechos que son materia de investigación Por parte de las autoridades competentes Fue ultimado a balas Un sujeto en la trocha conocida como Los Cominos En la ciudad de Valledupar El asesinato sucedió ayer domingo A las 9.45 de la noche La víctima entre 20 y 25 años Recibió varios impactos con arma de fuego A la altura de la cabeza Este sujeto estaba indocumentado Por lo que las autoridades En el momento de la inspección técnica Al cadáver No pudieron identificarlo Y lo ingresaron como NN A la morgue de esta ciudad Los actos urgentes Quedaron a cargo de funcionarios Del Cuerpo Técnico de Investigación De la Fiscalía Quienes mediante fuentes humanas Y la recopilación de evidencia Tratan de dar con los responsables De este crimen Baelman Mensajerías y domicilios 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 Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Baelman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería de más confianza Que tenemos nosotros aquí la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiados Esta es la más responsable Y la más responsable Mensajería Baelman La más eficiente de Valle Mi factura la pago con Baelman Porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita Por eso siempre se le hizo su servicio Y aquí en Cdc Noticias Hay más informaciones En la Escuela de Policía General Santander Se realizó la tercera conferencia ministerial Hemisférica de lucha contra el terrorismo Donde asistió el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo Y líderes de toda la región Yo hago referencias Porque en Colombia El terrorismo lo hemos vivido En múltiples formas El ELN Ha cometido actos Deleznables, brutales Miserables Uno de ellos El que vimos hace un año En esta escuela de formación El evento se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander En Bogotá Con la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores Claudio Ablum Y el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el ELN contra la Escuela General Santander El 17 de México El 17 de enero de 2019 En el que 21 cadetes colombianos de una cadete ecuatoriana fueron vilmente asesinados. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero Luminoso. Expresaron su condena a las acciones terroristas del Grupo Organizado Residual que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los derechos humanos. A la reunión asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de 25 países. Igualmente, estarán delegados del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, de Interpol y de la Ameripol, así como observadores de España e Israel. Con una gran fiesta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le dio la bienvenida a 780 mil niños, niñas, jóvenes y adultos que hoy empezaron clases en 398 colegios públicos de la ciudad y quienes regresarán bajo la guía y cuidado de 33 mil 703 maestros. Acompañarnos en este momento muy importante de Bogotá. Hoy literalmente estamos de fiesta porque estamos empezando el calendario escolar. Hoy regresan todos nuestros niños y niñas y adolescentes al colegio y este siempre será un motivo de celebración. Muchas gracias por acompañarnos. Durante la ceremonia, la alcaldesa reiteró que la educación está en el primer lugar de esta administración y su objetivo es consolidar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para toda la vida, que desde la primera infancia sea un verdadero derecho al que todos tengan acceso. Nuestro compromiso, se los va a explicar Edna, es seguir ampliando jornada única, pero también jornada ampliada con otro tipo de servicios para ir, digamos, mejorando el tiempo escolar de los niños, que es lo que en realidad tenemos que ir mejorando. El mayor número de horas de formación y el mayor número de tiempo escolar en Bogotá. Finalmente, la mandataria señaló que dentro de su plan de gobierno, construirá 20 colegios nuevos y ampliará el programa al colegio en bici y la jornada única. Cundinamarca se convierte en el primer departamento en adjudicar el PAE 2020. El programa beneficiará a 186 mil niños, niñas y adolescentes en 2.500 sedes de los 276 instituciones educativas oficiales del departamento. Agradezco al equipo de la Secretaría de Educación, quien hizo posible que fuéramos uno de los departamentos del país en adjudicar el programa de alimentación escolar, en especial a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, quien nos acompañó desde la apertura del proceso licitatorio en octubre del año 2019, hasta la adjudicación del proceso el día de ayer. Al convertirse Cundinamarca en la primera región del país en adjudicar la administración del programa de alimentación escolar PAE, los niños podrán contar desde el primer día de clases, el próximo 27 de enero, con servicios de alimentación. El proceso de licitación del programa de alimentación escolar de Cundinamarca se encuentra publicado en la plataforma SECOP2, donde los ciudadanos interesados en el mismo podrán consultar los términos de la licitación, los estudios previos, el análisis del sector. El gobierno cundinamarqués estará atento al cumplimiento estricto por parte de las uniones temporales a las que se les adjudicó el PAE. El programa de alimentación escolar de Cundinamarca para el primer semestre del año tiene un valor de 43.558.604.515 pesos, cuya fuente de recursos es el Ministerio de Educación Nacional. Este programa fue focalizado en dos segmentos para garantizar la adecuada prestación del servicio. En este sentido, la gobernación solicitó a la Procuraduría General de la Nación la vigilancia y el seguimiento de los contratos, para garantizar la debida prestación del servicio y determinar las acciones pertinentes ante cualquier incumplimiento. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias, Valle Lupar. ¡Feliz noche para todos!